No creo que exista ahora una persona que diga que no ha estado aburrido estando encerrado en su casa pero ¿será que la mejor opción es salir, distraernos, divertirnos o guardar nuestra seguridad en el único lugar donde estamos a salvos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo estás viviendo tú y las otras personas en la cuarentena? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Como seres humanos tenemos la bella particularidad de querer hacer todo justo cuando nos lo prohíben Salir hoy a la calle ya sea un día cualquiera o un fin de semana es de esas cosas que tanto añoramos y necesitamos hoy día La nueva normalidad supuestamente ya está aquí y quién no quisiera tener un día afuera de las cuatro paredes de su casa escuchar los ruidos de los carros, escuchar los gritos de los niños, escuchar incluso la campana de los helados y por qué no estar un día sentado en un parque haciendo nada pero a pesar de todo respirando más allá del encierro de tu propia casa En teoría la parte de juego de los parques están cerrados, están llenos de cinta de hecho están bloqueados para que la gente no lo use pero hoy un fin de semana normal, un domingo cualquiera hay tantos carros en la calle, tantas personas en la calle que pareciera que esto del coronavirus no estuviera existiendo pero al mismo tiempo todo el mundo está con esto puesto cuidándose, cuidando a sus hijos y no hay ni una sola persona en la que esté haciendo una actividad que era tan cotidiana pero hoy de una manera diferente lo importante también es saber cómo lo estás viviendo tú esta etapa de la pandemia tú que estás en casa o estás aquí en la calle junto con todas las otras personas pero es importante saber y reconocer que poco a poco nos vamos a ir adaptando quién puede sentirse mal por querer un poquito de humanidad, quién puede sentirse mal por querer tener contacto con los amigos y la familia que hace tiempo no ve quién quiere sentirse mal por liberarse de esto en algún momento y claro lo importante a pesar de todo es seguir manteniendo la calma, seguir manteniendo la fuerza, seguirnos cuidando, cumplir con los protocolos que haya que cumplir dentro de los diferentes lugares porque el único beneficiado de todo esto eres tú, tu familia y tu propia salud y recuerda que mi nombre es Alexandro Tenduna Uchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente aranjado hoy con un poquito de cotidianidad alrededor que tanto se necesita con todos los ruidos de las personas y saber que nos seguimos manteniendo vivos porque no hay nada y ningún otro placer que seguirnos viendo sanos y salvos en un nuevo lunes naranjo